No podemos cantar todavía porque uno de nuestros integrantes se desmayó ¿En serio? ¿Quién? Tú Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estén Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Es solo que estos animales no tienen ni una puta neurona Y no se les ha ocurrido pinches aplastarlo Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú quieres tu novia Que escuara la cara Muchacha bonita, la perla más rara De todo Jalisco es mi cuana la cara ¡Gracias! ¡Gracias!